Bolivia es un país para disfrutar en todos sus aspectos, su cultura, sus comidas, su historia y sobre todo sus paisajes. Paisajes surrealistas que seducen y deslumbran, desde los altos picos de las montañas de los Andes, los espejos salinos en Uyuni, a las junglas calientes y sudorosas del Amazonas. Bolivia tiene un poco de todo, pero no muchas personas se atreven a visitar los mágicos lugares del país andino amazónico, por ese motivo, como una iniciativa para que el mundo conozca lo fascinante que puede ser visitar algún lugar turístico de Bolivia. El Ministerio de Culturas y Turismo, lanzó una convocatoria para la primera edición del Touristuber 2020, con la finalidad de promocionar y difundir los destinos turísticos de Bolivia, a través de las redes sociales y los videos en Internet. La Ministra de Culturas y Turismo, Marta Yuga Apasa, fue la encargada de hacer el lanzamiento oficial de este concurso para mayores de 18 años, y convocó a los bolivianos a sumarse a esta cruzada, para que el mundo conozca a través de Internet, lo que se pierden si no visitan algún lugar turístico de Bolivia. Es nuestro deber promover, fomentar, promocionar y gestionar la actividad turística dentro del territorio nacional, con el objeto de sensibilizar a los jóvenes del impacto que tiene el turismo, aceleró. Este concurso Touristuber 2020, consiste en la creación de un video viral, que se enfoque en la promoción y conservación del patrimonio natural y cultural de Bolivia. Es decir, resaltar y fomentar la visita de un lugar emblemático de Bolivia. Según la convocatoria del Ministerio de Culturas y Turismo, para participar se tiene los siguientes requisitos. 1. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, pero no podrán concursar familiares, ni servidores públicos dependientes del ministerio. 2. El video deberá ser subido a la plataforma YouTube, y tener una duración de 3 a 5 minutos. 3. Se deberá usar los fastas, Touristuber 2020, Viceministerio de Turismo de Bolivia, y modo turístico. 4. En el video se deberá mencionar al Viceministerio de Turismo. 5. El video en alta resolución, junto a su enlace en YouTube, deberán ser enviados al email, turistuberbolivia.com. Para finalizar, podrás enviar tu video, desde este 13 de enero hasta el 5 de febrero, hasta el 10 de febrero que se conocerán los 3 videos más votados, y el 17 de febrero se entregarán los incentivos y difusión de los videos ganadores. ¿Te animas a participar? ¡Suscríbete al canal!